Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Darío? Por si no lo sabías, este es nuestro último resumen de noticias del año 2022 y quiero iniciar por darles las gracias por acompañarnos desde el mes de septiembre que arrancamos con este segmento. Yo soy Minia Monterrey y esto es Por si no lo sabías. Lejos de obtener la tan anhelada libertad para los presos y presas políticas en estas fechas, la lista de opositores condenados aumenta con la condena de 9 años de prisión de Raúl Oporta León de 59 años y Arturo Campos Correa de 70. Ambos dirigentes de la organización política unamos a quienes acusan de supuesto transporte ilegal de drogas y tenencia ilegal de armas. Por otro lado, la dictadura de Ortega y Murillo permitió nuevamente visitas a los familiares de los y las presas políticas el pasado 24 y 25 de diciembre, dadas las festividades de la fecha. Y por si no sabías, luego de más de 18 meses de esperazo y en Barahona, pudo comunicarse con su hijo de 5 años que se encuentra fuera del país con su papá por motivos de seguridad. Cambiando de tema, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, quienes abrieron en Argentina una acusación penal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices, incluirán en sus cargos los ataques contra la Iglesia Católica, persecución, criminalización y reclusión de líderes religiosos, ya que según el artículo 7 del Estatuto de Roma, las agresiones que ha sufrido la Iglesia Católica en Nicaragua desde 2018 son crímenes de lesa humanidad. Para finalizar, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIR y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos presentaron una investigación llamada Perseguidas por Defender y Resistir Criminalización de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Nicaragua y México, en el cual se enfatiza que la persecución contra las mujeres en Nicaragua por parte de la dictadura de Ortega es recurrente. Me despido deseándoles que las lecciones que nos dejó este año sean aplicadas en el 2023 para nuestro crecimiento personal y que encontremos las oportunidades que tanto anhelamos para alcanzar nuestras metas el año entrante. Les deseo amor, paz y prosperidad para sus hogares y por supuesto que nos sigan viendo a través de este mismo canal. Buenas noches y feliz año nuevo.